¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con CiberPan 2077. He estado aquí pensando en hacer una misioncita, pero es mega complicada, así que... ¡Hola! ¿Dónde estás? Voy a intentarlo, pero... espero el resultado cero. Así que... Poquita cosa. No, 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 no. Porque aún encima el inventario, esto no tenía que ser estas granaditas, tenían que ser... Esto... Esto tenía que haber sido esto. ¿Qué hago en la mar? No, aún encima la poli. No, tío. No tengo suficiente con enfrentarme a los otros. No quería la poli. Gracias, Armando. Mario, muchas gracias. Gracias. No le di a la poli. No quería liarla. No quería liarla con la poli. No quería liarla con la poli. ¿Qué tal, Aldo? No quería liarla con la poli. Polichía, polichía. Yo no quería liarla con ustedes. Eh, ¿por qué está esto a pagar? Polichía, polichía. Polichía. ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Los robóticos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Buah, de uno, tío! Es que inviable ¡Mikol, muchas gracias! Nah, esto inviable Inviable Esto se puede abrir ¿Puedo saltar por aquí? ¿No puedo saltar por aquí? Debería poder saltar por aquí, tío Esa cámara ya está... Mierda Mierda Las granaditas, tío ¡Suelta el arma! ¡Ya! ¡Ey, mierda! Vamos allá ¿Por qué no cuera la bala? No entra la bala ahí No entiendo el porqué Pero no entra No, quiero dejarte vivir No te digo No, poli No vengas Nada Veo algunos por aquí ¿Y ahora qué?! ¿Le maté? No, ya decía yo. Joder, no entra. Vamos a subirnos a esto. ¡Eh! ¡Me he quedado aquí pillado! Pero si a vosotros os desactive. Me he desactivado. Nada, esto es inviable. Vale, vamos a otra misión porque esto es inviable. A ver, vamos a otra parte del mapa. Vamos. ¿Esto qué? Vamos a esto, venga. Hacia allí. Vale, pues ya está. Va como a trombicones otra vez, tío. Vamos a amar. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto, pero... Esto... Noto tu aliento en el cobote. ¿Qué pasa? 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 Vale, las necesito pero también necesito la pasta. Y esto... Vendido. Mira, esto lo puedo... Solo. Entrar en una zona corpo... Nada. Y sí, vamos por arriba. Y ya está. Turu, turu. En el mapita no veo nada nuevo... Tranquilo, güey. Estoy recuperando el aguante. Esto pone que es moderado, creo recordar. Como mucho alta. Puve, se ha producido un altercado desagradable en unas obras. El responsable está fuertemente armado. Parece candidato a estudio psicológico si terminas el trabajo con el vivo. Te envío los detalles. A ver, ¿me dejas coger esto o no? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Quién me ha liquidado? Yo alucino. Whiteford, ¿qué tal? V, se ha producido un altercado desagradable en unas obras. El responsable está fuertemente armado. Parece candidato a estudio psicológico si terminas el trabajo con el vivo. Te envío los detalles. ¿Por qué aquí he muerto? ¿Por qué aquí he muerto? Hola, White. Soy yo. Soy yo. Soy yo, soy yo. Ah, vale, que no era ahí. No, 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 no. Wow, flipo. ¿Qué tal, Raúl? Si no hablas con tus... Hasta luego. Ostras, no me esperaba esto. ¿No se me escucha o qué? No se me escucha, si, si se me escucha a ver Mierda La que tiene ahí 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 Me hago daño a mí mismo Me hago daño a mí mismo Muerto Vaya, vaya Aquí hay algo más que recoger Lea el pincho No tiene buena pinta, esa es la zona Ahora leo el pincho, ahora leo el pincho No tiene buena pinta, no tiene buena pinta Y esto se lee en el Z En la T De la main no, Regina Jones Pues como va a ser esto, tío Te voy a ver más que me hace aquí es la r миro ytier Ay, ¿qué había dejado el pincho? Ay, mierda Me quiere sonar lo de Alonso. Vale, tengo que leer. Transferencia. Por aquí. ¿Por qué se ha tenido que poner a diluviar, tío? Mensajes. Deja de llorar. Pero aquí no está. A ver. ¿Dónde se leían los mensajitos? ¿Dónde se leían los mensajitos? ¿Están ordenados? ¿Se podrá filtrar? No tiene buena pinta. Me voy a ir dando todos porque no. Mensaje no he enviado. No tiene buena pinta. Se llama. Igual ni lo he cogido todavía. Mensaje. Pedido. A ver, órdenes. ¿Cómo se activan los comandos? Tú sabes, tío. Budismo. Mundo. Mundo tal. Joder, macho. Tenía que haberle dado. Los psicópatas. No veo ninguno que ponga... Estoy llegando al final, pero... Notas. Botiquín. Tal. Literatura. Folletos. Joder, macho. No tiene buena pinta. Aquí está. He de decirte que es a Mary tuya. Tiene la cabeza bien enmueblada. Te trató hasta... Te trajo hasta aquí. En el último momento posible. Tu cuerpo está rechazando los implantes. No me extraña. Que... Ta, 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 ta. Vale. Pues nada. Ya que he estado ahí, dejo todos limpios. Examina la zona para recabar información. ¿Y qué información tengo que recabar? A ver, la música de tensión ya te puedes... Ir apagando. ¿Esto qué? El pincho... A uno de mis trabajadores le ha entrado en la ciberpsicosis por culpa de vuestro puto exoesqueleto. Está destrozando el edificio. Vale. Escribe a Regina. Vale. Escribimos a Regina. Vamos a tal... Regina. Ahí está. Hecho. Vale, 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 vale. ¿Qué tal, Manuel? Perdona, que estaba aquí pendiente de la misióncita. Vale. Vamos a ver. Mapita. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Esto qué? ¿Moderada? Pues vamos a hacer esto. ¿Vale? A ver. A puños vamos a matar a estos. Vamos a matar a estos. Así. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale. Perfecto. Perfecto. ¿Qué más puedo coger de aquí? Esto. Hay algo por aquí. Joder, no me dio ni... Ni una mierda esto, eh. Nuevo objeto. Me la chufla un poco este nuevo objeto, eh. Cerrado. Delito. Delito. Notificación. ¿Qué pasa aquí? Tú, 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 tú. Coger la merca, dársela a los chicos, vale. ¿Esto qué? Curro completado. ¿Ya está? Uh, vamos a ver. Vamos a esta. A ver qué tal nos sale. Me queda cerquita. Así que... ¿Esto qué? Basurilla. Espera, espera. ¿Dónde voy? Ah, sí, voy bien, voy, bien, voy. ¡Ey, ten cuidado! ¡Ey, ten cuidado! A la orden. Tengo cuidado. Vamos a vender... Chatarra y ermitas que no quiera. Muy bien, vamos a vender estas armas. Vamos a ver de aquí. Vamos a vender esto, esto, esto... Ya está. ¿Quién más quiere disparar a Hall? ¿Qué dices? ¿Me tengo que enfrentar contra todos estos? ¡Venga, loco! Déjame subir ahí. ¿Cómo subo ahí sin...? Pues me da a mí que esta va a ser la pistola. ¡Fuuu! ¡Fuuu! ¡Me han deleteado! ¡Vamos a limpiar Life City! Buah, tenía que haber usado el contagio ahí, eh. No, 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 no. Qué poco inteligente ha sido, eh. Tenía que haber usado el contagio. Pero vamos. Me ha dado bien. ¡Rainaldo! ¿Qué tal estás, compañero? Vamos. Vamos a lootear esto. ¡Eh! ¿Qué hacéis ahí vosotros? Así, de esas maneras, disparándome. ¡Vamos a limpiar Life City! A ver, cuatro segundos para el contagio. ¡Dadle donde más le duela! ¡Maldita sea! ¡No! ¡Me aniquiló! ¡Me cago en amar! Tengo que hacerlo mejor. Tengo que darle a contagio ahí, desmesurado. Y empezar a lanzar granadas después. Pues... Se me fue un poco la pirola. ¡No! ¿Qué dices aquí? ¡Me cago en amar! Esto ya está hecho. Eso ahí me lo llevo. Y ahora voy a por esto de aquí. Lo bueno es que... Es de día. Mejor que... Lo lúgubre que había ahí. Lo lúgubre que había ahí. Y ya está. Vale. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! No! ¡No! 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 No, no. Ah, no. ¡Tengo la adrenalina en tope! ¡Por la unión! ¡No! ¡Venga ya! ¡Ay! No le he dado a guardar justo antes, tío Alonso No le he dado A ver, vamos a coger esto Le doy a guardar cuando esté allí Después de vender esto le doy a guardar Eh... Jota... No, esto no A ver... ¿Por aquí? Creo que le he dado a guardar antes Diez segunditos Son muchos, eh, es que son muchos estos ¡Te estoy pisando los talones, cobarde! ¡No! 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 He atacado sin querer aún ¡Vamos! 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 ¡No, Diego! ¡Vamos! ¡Joder, de uno! Por un disparo, ya como me deja, tío. Un disparito es lo que me deja. Pues me ha dado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, atentos! ¡Vamos! 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 A ver, tengo uno aquí arriba. Vale. Solo me queda este. No, no. Tengo tanto que lootear después. No. ¿Qué hice con mi arma? No, tío. No me quería poner esto. No me quería poner este rifle, tío. A ver, vamos a ver que... Este arma no me lo quiero poner, tío. Eh... ¿Qué rifle me pongo? Voy a poner este. No es el que llevaba, creo. Potencia, daño térmico... Espera, a ver. Vamos a ponernos esto... Y ya está. Servirá, ¿no? Hola, amigo. Vale. Tengo que seguir. Que me faltará alguno, ¿no? Oh, ya he terminado. Ya he terminado. Ya he terminado. ¿O qué? Gracias, compañero. Brandon. Muchas gracias, compañero. ¿Qué tal, Brandon? Dennis. ¿Qué tal la nueva gráfica? Bastante bien. Aunque veo que da algún lagazo, ¿no? En la transmisión. A ver, que tengo una placa... De mierda, pero... Ah, mira. Lucha o muere, me dice. El perro que está ahí escondido. ¿Cómo subo hasta ahí? Mira, subo por aquí. Mira, mira, mira. Qué bonito. ¡Pum! 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 ¿Quién más falta? ¿Quién más falta? No me va a atacar ninguno más, tío. Es que aquí, claro. Aquí había uno. Pero no sé... Tampoco... Había una misioncita. Pero ya no... Ya no me la marca, entonces. Complicado. Brandon. Compañero. Complicadito. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Nuevo pincho contrabando. A mí hasta que no me salte lo del curro hecho. Sigo en zona de combate. ¿Me he quedado con alguno por aquí o qué? ¿Pendiente de matar? No sé. ¿De la iPad? ¿De la iPad? Sí. Toma. Mi amorcito querido. No sé. No sé qué. No sé qué. No sé qué. No sé qué. ¿No has hecho bici todavía? Ah, vale. Eh, eh. Que me quemo. Vale, por aquí cogemos esto Vamos a lutear a estos No sé por qué me sigue saltando como en combat Por ese tío Yo me estoy aquí paseando a mis anchas Tendré que coger algún objeto o algo Porque si no, no lo entiendo Gracias Muchas gracias chicos En serio, no sé qué tengo que coger Vale ¿Qué tengo que coger aquí tío? Para que me dé la misión como hecha O ya me la ha dado y no me he enterado Es que me sigue saltando como... Toma, muévete esto Mierda, ahí me caigo Me tiene que faltar alguno por matar Porque si no, no lo entiendo ¿Alguna ha visto algo? Eleazar, muchas gracias Joder, sigue diciendo lo de moveos este pavo A ver, me enseñan una flechita Como por aquí La flechita roja Vamos a ir a la flechita roja Aquí arriba, eh Con una hipo no va a bastar Con una hipo no va a bastar No, 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 no Por ir de confiado Me cago en la mar salada Como me tenga que tocar repetir todo Me va a dar la mala, eh Pues me va a tocar repetir todo ¿No te digo yo? Joder, macho Vamos a por el primero que voy Primero de todo Vamos a marcar esto de aquí Punto número dos Me voy a ir a por aquí el de arriba Mira por donde vas Joder Calla, torra Nunca lastimé a nadie Por favor Joder, macho Qué batoso Lucha o muere No, 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 no Por aquí no hay nada Es de México Me gustó mucho México cuando fui La verdad Siempre lo digo No le he dado ni una bala Estupendo Regrupar Regrupar Por aquí atrás me quedó uno. No quiero que me quede ni uno. ¿Por qué está ayudándome más allá de la punta de sus botellas? Guau que ha echado nada, ¿eh? 55-1-C-55. Venga, salimos. Oh. Loco ¡Ponedle ganas! ¡Matad! ¡Matad! ¡Aquí! ¡Escoria! No, tío. Me ha acertado todas las puñeceras balas. No me lo puedo creer. Estoy tardando más de lo debido con esta mierda. Y no me lo puedo creer. ¡Están muy malditas! ¡No se entran! ¡Aquí! Y no se entran, no se entran. ¡Otra vez, no se entran! En una fiesta me colé No puedo No, lo siento Está loco A ver Sé que tengo uno por aquí No puedes morir, estás envenenado, tío No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo sí que estoy harto de esta mierda. Yo sí que estoy harto de esta mierda. Vale. Esta zona está limpia. ¿Este qué? ¿Y este qué? Me faltan los de allí. Gracias Andrés Hernández. Hijo de su equilioz. Muchísimas gracias gente. Me la equipo. Venga la voy a equipar. Pero esta... Tiene una mierda de mira. Vamos a ver... Mochila no. Inventario. Ahí estamos. Vamos a ponerle una mirilla. Esto. Y... Aumenta el daño. A ver... A ver... A ver... A ver... Me la pego. No. 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 No llega. Este es el camino del fuego y la guerra. A ver... A ver... No te escondas, puto... Perro enemigo Te he visto, wey ¡Estamos pasando las putas! Necesito ayuda A ver, cogido esto Me debería quedar solo uno, ¿no? Un escopetón No llego Aleluya, macho Aleluyita Aleluya Ojo de macho, mira que me gustó esta mierda, ¿eh? En verdad es una mierda de misión Debería haberme costado tanto Me he liado, me he liado A hacer el... payaso ¡Viene a matar! ¡Viene a matar! Te he callado A ver No, es este Matasanos es este ¿Qué tienes? Necesito las manos de un matasanos Ajá Habrá que echar un vistazo, pues A ver qué tiene aquí Gracias, Jesús Jesúsito de mi vida Me andé pulsado para cargar Vamos a poner esto Y me quedo sin pasta Tiene que haber puesto algo más Esto me da igual Aumenta el blindaje Esto Pues aumentamos el blindaje No puedo Venga, ya está ¿El equipo escasea? Como puedes ver Esto no es Norfolk Pero como dicen mis clientes Peor es nada Parece que las estáis pasando Putas Ya Eso es quedarse corto Agradecemos cualquier tipo de ayuda Ahora no tengo pasta, ¿eh? Que si no A ver Había otro por aquí Esto El alijo El alijo hecho Vamos a ver Aquí hay Buf Hay que dar mucha vuelta Vale Guardando Es que subir por aquí Como que no se puede, ¿no? Fua, es ahí arriba, tío Como que me da Toda la pereza del mundo Por aquí hay algo Cogemos esto Que nunca sobra Vamos a coger todas las armas posibles De lo que dejamos por aquí, ¿no? Fua, qué guapo Claro Ahora tengo el doble salto Como me he puesto lo de las piernas A ver, había aquí algo verde ¿Es aquí abajo? Vale, no sé Yo creo que no me queda nada más, ¿no? Vamos a vender No jodas Vaya golpe Vaya golpe Tom Por aquí mate alguno Yo creo que no Que de este Vamos a coger todo lo posible Ya lo cogí Así que Sigamos Primero chatarra Que no debo de tener Una mierda Armas De mierda Vamos a vender Ahí está Turum turum De esto cogemos esto Esto De ropita Pues Vamos a ver Que me pongo Esto es una mierda Lo deshago Y esto no puedo Voy a vender Todo menos el El sombrero de vaquero Vamos a vender Todo menos el sombrero De vaquero Y lo que llevo puesto Claro Vale Inventario De aquí Que puedo vender Mejor no vender nada Tío Esta chupa La chupa verde Y esto me dan Igual Así que estas También las puedo vender A ver Ropita Y que chupa Dije Dije Dijo una chupa verde O algo así ¿No? Esta es la que llevo Esta Seiscientos Pavazos De lujo Venga Ya me ha quitado Bastante Esta es mi buga No No Tío Orden de la poli Enmitida Está bueno Combate Combate No No Ha pasado nada A ver Yo voy aquí Tengo que seguir el caminito Vale. Turu, turu, turu... Turu, turu, turu... Menos mal que tenemos coches, que si no... ¿Cómo se va este? 400 metros, pero creo que me toca... Hacer zigzag. Zigzag. Hola, amigos, avanzáis un poquito... Eh, Gandhi, diles ahí que avancen. Gandhi bonilla. Así que me meto por aquí y acortamos. ¡DISPARAD! ¿Tengo que matar a estos o qué? ¡Es solo cuestión de tiempo! ¡Suelta el arma! ¡Abrid fuego! ¡Abrastadlo! No sé si tenías que hacer esto así. ¡Disparad! ¡Abrastadlo! 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 Maldita de progreso. Obtienes habilidad de aniquilación. Vale, pues genial, ¿no? Muchas gracias, Eric Rudy. Y aquí arriba había otra más. Esto de aquí. Una persona que está metida en negocios de la ciudad se pondrá en contacto contigo para ofrecerte nuevos encargos. Pues vamos a ver qué nuevos encargos me ofrece. Arthur, muchas gracias. Debo admitir que cada vez que veo tus derechos me ponen... Grande Tenzi. ¿Dónde dejé mi coche? Aquí. Javier Arroyo, muchas gracias. ¿Cómo? ¿Abrir al hijo? Vamos allá. Que no estamos nada lejos, pero bueno. No me puedo curar. No me puedo curar. Vamos a ver. No. Vamos a ver. de Santo Domingo. ¿Cómo va el negocio? Vamos a ver. ¿Cómo va el negocio? No me gusta la palabrita negocio. Yo le digo chamba. Esfuerzo. Trabajo honrado. Y no ando lloriqueando. ¿Por qué el capitán? La bandita es acá agradecida. Me respetan porque los pongo en primeritito lugar. Vaya, todo un filántropo. El mundo corpo es una pinche enfermedad. El poder debe regresar a la gente. Nos encargaremos. Ya verás como sí. Háblame de Santo Domingo. Mucha gente trató de acoplarse a Quimerito, corpos, pandillas. A nadie se le hizo. La banda de adeveras vive aquí en Arroyo y rey por humano. No te los puedes cuentear. Somos como las tripas de esta ciudad. Vale, ¿y ya está? Vale, ¿y ya está? ¿Quién está? No te lo hago. No te lo he hecho. No te lo he hecho. No te lo he hecho. Tengo unos 700 millones de dólares al mes. Por segunda semana consecutiva, el infernal incendio de los restos de Atlantis te sigue ardiendo. Vale, pues esta misión un poco... Eh... Mierda Esta está a tomar vientos, tío Uh, si tengo aquí para mejorar Vamos a mejorar esto Y vamos a mejorar... Esta Tío Omitir Pues vaya mierda, tío Pues nada, me subo a esto Y me voy... Me voy, me voy, me voy Voy a ir a esto, creo, eh Joder, qué coñazo Esto está en algo mejor, pero va Tanto das igual Gracias, Gabriel Mirad que derrape, eh Christian, mira, 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 mira A ver qué me dice Dakota Me llamo Dakota, Steve Si buscas oportunidades de trabajo Yo las tengo a montones Me llamo V Gracias por la info Aquí las cosas fluyen de otra manera Tenlo en cuenta, urbanita Uy, qué vuelco A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Ah, que voy Ahí está Oja de macho No puedo hacer una escalada ahí, guapa Una caída, guapa Por aquí Vamos por otra vez No, no me deja Hay que hacer Toda la maldita calle ¿Qué tal, Gabriel? ¿Y por aquí? Muero, 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 muero ¿Muero? Me he quedado sin coche Vale Pues que le den Las llanuras de Jackson Uy, tengo Ta, ta, ta Vale Yo voy a en línea recta Qué malo será, ¿no? No, no, no Vamos a intentar hacerlo A puños Vamos a guardar Pua Ni de broma Ni de broma Ni de broma Ni de broma Fua, que de una me revientan, de una me revientan, jaja, y si explota el coche pues más, vale, menos mal que justo, 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 había grabado antes ¡Viene, James! Me ha quitado bastante, ¿eh? Ahora vamos a esperar, hago otro Muchas gracias, el amor de mi vida ¿Qué tal, compañero? Mira, ese Ríndete, no puedes escapar E9 A ver, a ver, a ver Cinco segundos Ríndete inmediatamente Mierda, mierda, mierda Y he hecho, ¿no? Sí ¿Qué dices? ¿Por qué me he puesto esto? No quería ponerme este objeto, la verdad No me voy a quejar, pero... Con este no puedo correr Pues nada, ya estaría esto ¿No? Yo creo que sí, ya... Me falta esto Esto Un pastelito de carne A ver, ¿qué armas llevo? Porque con ese arm, ¿muti? Ah, vale Guay A ver, a ver, a ver ¿Qué más tenemos por aquí cerca? Y esto que me... Bueno, es medianamente fácil de llegar, ¿no? Puedo continuar Sobre todo si me llevo a este coche ¿Puedo llevarme a este coche? Un kilómetro así, pues... Igual me la pego muy gorda No os digo yo Cago en su madre Pero bueno Vamos a ir Se me puso Durita Un kilómetro y pico Llaman por a lo cuando llegues A la orden No sé que es por a lo, pero vale Nuevo curro Aquí no paran de salirme curros, tío Yo es que alucino Este juego tiene más misiones Que misión... Zini ¿Debería haber ido por otro lado? Pues seguramente No os lo voy a negar Si puedo llegar a esto Sería la bomba La verdad No creo que pueda llegar así Pero... Por intentarlo No creo que pueda llegar a esto Mierda y me hago daño, tío Me hago daño ¿Por qué? ¡Eh! Vamos a ir por aquí Vamos a dejar de liarla Actitud física Claro que sí Oye No paran de llegarme nuevos curros, tío Esto es impresionante Esto es impresionante Impresionante ¿Y se llama mi coche? ¿Saldrá de allí? Lejos 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 Venga Sube 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 Tío Tío ¿Por qué no subes? Venga Gracias, Iván Ivancinho A ver Aquí me voy a bajar Ya Porque aquí tiene pinta De que puedo investigar Y coger cositas ¿Por qué escucho todo el rato Un ruidito, tío? Aquí no hay nada ¿Me estás diciendo Que aquí no hay nada Que lootear? Vaya fucking mierda De sitio, tío Ay, que ruido Más molesto Ahora Menos mal Que ya no escucho Un ruido molesto ¿No? ¿Por qué tan solo? Pues porque soy un Penas A ver, a ver, a ver A ver 55 55 55 55 Menudo Marronazo Eh, ¿qué es esto? ¿Me estás contando? Return to game ¿Por qué me salta eso, tío? Hola ¿Qué le he dado? ¿Qué? No, no te oigo ¿Te refieres a él? La verdad no lo sé ¿Qué le hará a su bola? Claro Pruébame Joder, joder, joder No tienes por qué asustarte Rame insuficiente Rame insuficiente ¡Dios, da la cara! No tienes por qué asustarte No tienes por qué asustarte ¿Cómo voy a saber ¿Cómo voy a saber qué bloquea? ¿Qué tienes? ¿5 años? ¡Da la cara! ¡Tomad su posición! ¡Menudo marronazo! ¡No me deja coger lootearle, tío! Bueno, bastante bien, ¿eh? A ver, está abgachado. Tú te encargarás de mí. Anda, Flippy, que ya estás muerto. ¿Esto qué? Ahí está, curro completado. Pero también tener que venir hasta aquí para esto no me hace ni puñetera gracia. ¿Qué quieres que te diga? Amiguinho. Pero si ya estás muerto. No, ya está muerto. Que se calle. No puedo lootearle. A ver, ¿qué más hay por aquí? Me gustaría hacer estas, pero claro. Muy alta, moderada, muy alta. A ver, puedes comprar y vender. Esto que es moderada. Cartas del tarot, mira. Turu, 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 turu. A ver, en verdad... Puedo ir aquí y teletransportarme a dónde. Aquí. Para hacer alguna un poquito más normal, ¿no? Y ya estás ya en algún momento. Esta no necesito pasta. ¿Esto qué? Nah. Es que estas... Me gustaría limpiar esto, pero... ¿Qué quieres que te diga? Es un poco... Rollaco. ¿Voy en la dirección correcta? Sí voy en la dirección correcta. Vamos a intentarlo. Yendo por aquí. Así ya me dejó esa parte del mapa limpio, ¿no? Bueno, le haría pedir un helicóptero, tío. Que viniese aquí. Date la vuelta. No se te ha perdido nada. Que perros. No me dejan. Te matan directamente, ¿eh? Vamos a pedir coche. Y ya está. Pero... ¿Se me habrá guardado? Sí, se me ha guardado. A ver, la furgalla. A ver. Pesada. Furgalliña. Qué bonito paisaje. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ah, por aquí para abajo. ¿Por dónde vine? Mira qué velocidad coge, mira qué velocidad coge, mira qué velocidad coge. ¡Uh! Qué bonita velocidad, qué bonita velocidad. Que rompo rocas y todo, ¿eh? Rompo rocas. Amigos. No esperabais vosotros eso de esta furgalla, ¿eh? Van de ir por aquí. Ahora gire un poquito por aquí. Un poquito por acá. Ah, y ahí veo un cochecito. Y que ya me meta por aquí. Vale, 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 vale. Lo que pueda limpiar por esta zona del mapa, mejor. ¿Qué queréis que os diga? Que no creo que venga muy habitualmente. Es que esto es un coche de la poli, ¿verdad? Tampoco es plan de chocarme con él. Estos son... ¡Largo! ¡Largo! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Fua! 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 ¿Pero por qué tanta poli? ¡Venga, venga, loco! ¡Venga, loco! ¡Venga, loco! ¿Por qué la poli? Si estaba con una banda. No entiendo por qué la poli. Pero nos vamos. A ver, el juego está guay, tío. ¿Qué quieres que te diga? Esto está bien, las misiones están bien. Ya se ha ido. La poli ya se ha ido. Pues vamos allá. Vamos a acabar con aquellos. ¿Por qué me he marcado lo de la... Lo del arma ese? Hay bugs. Pero, joder. En muchos juegos le pasa al FIFA también. Y no pasa nada, tío. También hay bugs en el FIFA. Y no veo a nadie quejarse. De que el FIFA tiene bugs. Venga, venga, loco. Pero, ¿por qué se pone la poli... A muerte? ¿Por qué se pone ahí la poli a muerte? ¿Qué tal, Oscar Javier? No entiendo por qué se pone la poli ahí a muerte. ¿Me habrá guardado dónde? Porque como tenga que hacer todo el trail... No... No... Me lo fucking creo. No me lo fucking creo, tío. Vale. Ya sé que esa... Panda... No la tengo que tocar. Porque... No sé por qué... Viene tanto la poli. Porque no... No. Pero... No. 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 Se pira. Eh. ¿Hola? Mira, esto es un bug. Esto es un bug. En toda regla, porque... Aparecen coches por todos lados. Me viene uno y he hecho una mierda. Que me sirve igual, eh. Para lo que voy a hacer. No, no, no. Nooo. Rompiendo piedras ahí como... Como si nada, eh. Vamos, a ver. Cactus, pobres cactus. A ver, voy a intentar matar a esos, pero solo a contagios. ¿Vale? Y cuando vengan a por mí, ya sí que... Les mato como Dios manda. ¿Qué os parece? Un último intento. Guardado. Y a ver si no la lío. No. Dispisto. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? Láganos, por favor. ¡Déjate! ¡Pruídame! ¡Déjate! 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 ¿Qué tal, Brian? ¿Por qué tanta poli, tío? No entiendo por qué tanta poli. No puedo. No entiendo por qué tanta poli. Debe de ser por la zona. No puedo entender por qué me pongo a disparar yo. Me pongo a disparar yo y es brutal. La poli que aparece. ¿Disparan ellos? No, 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 no. No, 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 no. Uy, perdón, poli. No, 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 no. Venga, granada, no. No tengo suficiente RAM. No, no pienso disparar, no pienso disparar. Porque cada vez que disparo... Tío, ¿por qué? Y cuando le golpeaba también. No, muere. ¡Vamos, venga! Debería de ser por las granadas. Por usar granadas Contra gente inocente Porque ahí había más gente Supongo que será eso Porque si no, no me lo explico Había gente inocente aquí Vale, es por eso No me dejas Hay algo que me impide subir ahí Ay, ¿qué pasa? No hay nada, ¿no? Ni para enchufarme Ni nada por el estilo Vale Hecho Vamos allá Vamos, vamos, vamos Acelera Trescientos y pico metros El coche en llamas Adelantamos a este Que parece de la poli Ciento cincuenta metricos Carta del tarot Hecha Vale Y aquí hay algo más No me salta ni Johnny Ni nada Carta del tarot hecha A ver, vamos a hacer esta Este asaltito Estamos a doscientos metros Vamos a hacerlo ya Del tirón Vulnerabilidad, ¿eh? BD B... 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 B, D, B, D, B, D, B, D, 1, C Joder, macho ¿Se cayó? Qué heavy, ¿no? Que se caiga ¡Has cabreado a la banda equivocada! ¡Eh! ¿Por qué esta de repente está aquí? ¡Que tengo gente! Me he quedado sin... Sin balitas, ¿eh? ¡Hora de matar! A ver, a ver, a ver No puedo crear, claro Estoy en medio de... Muerto Aquí... ¿Qué más hay que...? Eso no es para coger Aquí hay algo más No aparece No, no ¿Qué más tenemos por aquí? Moneditas... Esto... Demasiadas cosas, tío ¿En serio? ¿Me vas a decir ahora...? ¡Ah, no? ¡Esa! Gracias, José Daniel. A ver, ¿hay algo por aquí que pueda para vender? ¿Por aquí no hay nada para vender? Creo que este es el más cerca, ¿no? Porque este no está tan cerca, yo creo. Vamos a ir a vender. ¿Y esto qué? El arma, ese me da igual. Vale, pues vamos a vender y me pongo ya con algo. Joder, macho, mira que te vas, ¿eh? Pur gallo de merda. Qué adelantamiento, ¿eh? Increíble. A un kilómetro... El árbol, me lo como. Mmm, qué rico está el árbol por la noche. Para cenar. ¿No tenía que ir por ahí? Hay aún un asalto en curso, pero, tío... Llevo demasiados objetos. Voy a ir más lento que... Que la Entini. A ver, ¿puedo ir por ahí o no? Estás cabreando, eh. Ah, tenía que haber salido por allá. Voy a dar un poco de vuelta. La poli no se cabrea, así que... No vamos a hacer parte del seguro, ¿no? Si la poli está delante y no se queja. ¿Esto qué? Uno se queda ahí en medio. Estos NPCs... ¡Buuu! Vale. Entramos a la autopista, ¿no? Sí. Y ahora me toca hacer un... Cambio de sentido. Por aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Roytolai. Algo de la poli ahí, tío. Es que no puedo, no puedo. No puedo hacer todo yo, ¿eh? La reputación de V es muy buena, pero... No puedo ahora mismo. Se me ha autoguardado. ¿Y ahora qué? El cambio de sentido... Hay otro... Hay otros ahí... No puedo, no puedo, no puedo. Por aquí arriba... Tengo que quitarme mierdecillas, tío. Hay que vender, hay que vender. Tengo que vender... Que peso mucho. Toma contagio. Hackeo rápido. Un puntito de habilidad que tenemos ahí. Uy, igual he hackeado demasiado... Cerca de donde me voy a parar, ¿no? A ver, primero de todo... Vamos a quitar... Solo dos objetos de chatarra. Manda... Narices. No, esto no. Vamos a vender esto. A ver, esta mola, pero... Prefiero el daño térmico. Tiene más daño. Esta, ¿qué? Necesito nivel... Tal. Es que necesitas... Necesitas, necesitas... Cristian, necesito muchas cosas. Necesito muchos niveles. Muchas... Cositas. Igual esa pistola no tenía que haberla vendido. ¿No? Igual ahí me he calentado. ¿Esta, qué? Va, tiene poco... Tal. De aquí. Quitamos esto y quitamos esto. De aquí. De aquí. Gracias, Cristian. Amiguito. Vamos a quitar esto. Alcohol. Vamos a quitar el alcohol. Esta mierda. Reduce la velocidad. Reduce la precisión. No mola que reduzca nada. ¿Qué más podemos quitar de aquí? Esto. Esto nada. Esto... Vamos a quitar unas cuantas mirillas. Que no necesito tantas. De esto... Sobrecalentar... Sobrecalentar... ¿Tengo un contagio nuevo? ¿O qué? Uh, tengo que ver que me equipo, ¿eh? De esto. De esto no voy a vender nada. Y chatarra ya está vendida. A ver... ¿Qué misióncita tenemos por aquí cerca? ¿Esto qué? Muy alta. Muy alta. Alta. O me pongo ya con alguna principal. Moderada. Vamos a esta. Tengo un nivelcito aquí. Para poner. Estamos aquí. Muy alta. Eh, venga. A ver qué pasa, eh. Ah, por aquí había... ¡Eh! ¿Y esto? La primera vez que me lo hace el juego. Espera. Cuidado. ¡Vamos allá! ¡No! ¡No! ¡Vamos a pasarlo bien! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Así, de buenas a primeras. Joder, estaba de camino, tío. Ya pasé antes por aquí. Y otra vez tengo el sonidito este de mierda. Vale, está bien. No, con eso no estoy de acuerdo. Menuda mierda. No, al suelo. Había grabado nada más salir del otro. Así que, ni tan mal. No sabía. No sabía. Es que no sabía. ¡Abrid fuego! ¡Abrid fuego! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! Muchas gracias, Miguel, compañero. ¿Qué más me falta por aquí por coger? Esto. Me queda curarme. Ahí estamos. Gracias por compartir, amigo. A ver, ¿hay algo por aquí que me falta por coger? Vale. Estoy yendo hacia aquí. Yo veo cosas de camino, pues tengo que... Ponerme con ellas, tío. ¿Hay algo aquí? Pues me meto ahí. Joder, mi Jarel, te está pasando, ¿eh? Yendo a todos los subcons del NCPD, tenemos información de un posible crimen organizado en la calle Carnita. Los calle 6 han establecido un grupo liderado por Olga Elizabeth Longmeade, buscada por secuestro y dos delitos de homicidio en primer grado. Las autoridades de Nice City han ofrecido una recompensa por eliminar la amenaza de... Me faltan de escopeta, tío. Gracias, mi Jarel, amigo. ¿Cómo lo llevas? Mejoras. Mejoras... Va, mejoras no voy a hacer. En la zona. ¿Dónde está la camarita? Te toca, gilipollas. Vamos, mierdecilla. Ven con papá. Vamos, mierda. Vamos, mierda. Vamos, mierda. Vamos, mierda. Vamos, mierda. Pero que me estás contando Eso es un dron como los de la poli, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Yo es que me deja alucinado este juego, tío De repente me veo aquí un dron Pero ¿por qué me ataca este dron? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, 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 mierda, mierda! a ver si con esto ya puedo caminar normal si porque sigo en tensión por las estas porque me falta un dron aquí me falta un droncito de estos ah que me queda una aquí a ver a ver a ver a ver a ver muchas gracias señor elderson morales pero a ver si ya me han dado este por hecho porque sigo ríndete ya joder disparad esto es un asalto me he encontrado me he encontrado un asalto me ha muerto maldita sea reagrupaos estupendo me he encontrado de repente de repente con esto subimos al nivel 20 así de buenas a primeras sin quererlo pero no me voy a quejar sobre todo si me da mierdecillas interesantes las cartitas me la peran y esto que es esto me lo he encontrado sin quererlo mira tengo esto yo alucino ¿y tú quién eres? nadie de buenas a primeras me encuentro con esto yo encantado de la vida pero raro de pelotas ya que estoy vendo cositas y listo a ver por aquí ¿qué tengo? esta no voy a comprar claramente no voy a comprar esta que comprar nada podemos venir aquí aquí va a hacer esto tío lleva de camino a otro curro vamos a tomar vamos a tomarnos que me que me de más aguante más de estos vale que mal suenas amigo tengo tengo que cruzar puedo ir por abajo puedo ir por abajo no puedo ir por abajo si puedo ir por abajo me va a tocar la moral a ver puedo ir ahí campo otra vez si voy a pie podría claro que sí 90 metros 90 metros ¿por qué no pruebas a usar la cabeza por una vez? oye viene alguien tengo ojos y calla la boca te has perdido lo siento no tengo un mapa oye Rick ¿tienes un mapa tú? no la usé para liarme unos pitis pero si vas a algún sitio no era aquí ¿oyes? aquí no hay nada para ti ala que tengas un buen día pasad de mí chungo si andas encima de nosotros ¿no? es que no puedes irte a otra parte ¿qué hay en el maletín? ¿qué? ¿en este trasto? bah fijo que nada latas puede que botellas a saber tu 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 ¿de dónde lo habéis sacado? está claro que es propiedad de un acorpo ¿es que eres de objetos perdidos o qué? si no es asunto tuyo no te metas estas cosas no se pierden solas ahí dentro solo vais a encontrar problemas no lo hemos robado lo hemos encontrado lo que tú digas pero tened claro que quien venga buscándolo no hará ninguna pregunta ¿a qué cojones esperas? venga dáselo créeme no vas a conseguir abrirlo eso ya lo veremos ¿de dónde lo habéis sacado? vamos ¿de dónde? de esos contenedores ah Josh no me jodas mira no hemos sido nosotros ¿vale? el tipo ya estaba hacía hambre lo juro espera ¿en serio? y yo que os había tomado por mer maté un poco ¿va? Eh... 1C, B, D... Ábrete, Sésamo. Archivos... Anda, mira que tenemos aquí. No puedo hacer nada. Mira, el punto de entrega, no. Primero era... Primero tenía que encontrar el cuerpo, ¿no? No puedo hacer nada. Gracias, Santiago. ¿Cómo? ¿109 metros? ¿Por qué? Cada vez más lejos. Ahí está. 125 metros. Este es mejor que el de antes, eh. Punto de aterrizaje. Ojito. A ver... Entrando en las llanuras. Mucho tiempo recto. Eh... Podría decir el GPS. Gire aquí. A ver... A un kilómetro. Giro... Giro. Me lo imaginaba, eh. No sé. Lo presentía. No se veía del todo, pero lo presentía. Ahí es donde estuve antes. Una verdad. Tengo que girar en breves. Carga entregada Derrota a los 7 enemigos Vulnerabilidad, por supuesto 55, 55 BD Punto primero Contagio, punto segundo No, no contagio a nadie Tío, ¿por qué? ¿Qué hago? ¿Que le doy...? ¡Sé que estás ahí! ¡Te oigo! ¡Sé que estás ahí! ¡Sé que estás ahí! No pillo a ninguno Suelta el arma y sal de una vez Parece que tenemos compañía ¡Sé que estás ahí! ¡Sé que estás ahí! ¡Fuego de cobertura! Me he quedado pillado ¡Sé que estás ahí! ¡Sé que estás ahí! ¿Cuántos me quedan? ¡Sé que estás ahí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una bala, ¿eh? Me queda. De recambio. La hora. ¿Pero qué coño es esto? Lo que parece. Branchesi, 2021. Sin título número 18. Óleo sobre lienzo. Joder. Margaritas a los cerdos. Vaya, vaya. Johnny Silverhand, amante de las bellas artes. No me van. Pero una de mis ex era pintora. Una roca de cojones. Como todas. Pero, joder, el sexo... Es que ni puedo describirlo. Sí, casi prefiero que no lo hagas. ¿Pero qué coño hacía en la luna? ¿Tú qué crees? Algún capullo lo colgó en su pared. Medio lubre está flotando en el espacio, ¿sabes? ¿Has estado allí? Ja, con la calderilla que se acaba por berrear ante un micro. Sí, claro. Ni en sueños. Vale. Vamos a pirarnos antes de que esto se lie. Y el cuadro... Tendrás un montón de compradores haciendo cola. ¡Oh! Curro completado. Vale. Lo que tengo que hacer es... Munición... De rifle. Munición de rifle. ¿Dónde...? ¡Eh! ¡Mierda! ¿No estaba haciendo munición? ¡Oh, mamá! ¿Qué está ahí haciendo? Mierda, claro. Lo que quiero es munición. ¿Cómo hago munición? ¿Cómo hago munición? Claro, por eso me pesa tanto el inventario. Muchas veces. Porque pensé que hacía municione. Pero no... Soy bobo, tonto. Vale. Vale. Ya está. ¿Qué más tengo por aquí cerca? Vamos a esto. Vamos a esto. Gracias. ¿Qué tal Javi? Javiercito Sandoval. A mí me gusta el juego, tío. Pues anda bastante bien, la verdad. ¡Que alguien lo mate, coño! ¡Vamos allá! ¡A por él! 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 ¡Acabemos con esto ya! ¡Acabemos con esto ya! ¡A por él! ¡A por él! ¡A por él! ¡A por él! ¡No entiendes por qué se me ha puesto! ¡A por él! ¡A por él! ¡A por él! Nivel 40 de reputación. Es decir, muy sobrado. A ver, tengo arriba para pinchar. Ahí estamos. Minería 3. Vamos a hacer. B, D. 1, C, 7, A. Y ya está. ¿Por qué llevo este arma, tío? No quiero este arma en mi inventario. Vamos a ver. Vale. ¿Qué más tengo por aquí cerca? ¿Esto qué? Porque esto es una tienda de armas. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. ¿Esto sirve de algo? Esto es una compra, vende, casi cualquier cosa, ojo, nos admiten devoluciones. ¡Bah, mierda! Un kilómetro, corriendo, cago en la mar. Un kilómetro, corriendo, cago en la mar. Santiago Gómez. Javicito, ¿cómo te va la vida? Tío, ¿cuánto tiempo? Hace que no nos hablamos tú y yo. Mucho tiempo, me parece a mí, ¿eh? ¿Sigue jugando al Apex? ¡Ay! Voy a esto y ahí si cojo un coche voy a lo de la banda. A eliminar la banda. ¿Qué os parece? Estaría bastante guay, ¿eh? Vale, ya estoy a 90 metros. A ver que estaba aquí haciendo una cosita. ¡Joder, macho! Protocolo de invasión. Vulnerabilidad siempre. 1C, 1C, E9, pero... 1C, 1C no tengo E9. 1C, 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 E9. Vale. Punto número 2, contagio. Menudo marronazo, ¿eh? Tuturun... ¿Qué tal, Isaac? ¿Qué tal, compañerín? ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡No tengas miedo! ¡Hay que ponerse las pilas! Hay que ir con calmita, Isaac. ¿En serio me vas a obligar a buscarte? ¡Venga ya! Tío, qué manía tengo. No sé qué toco. He envenenado, ¿eh? ¡Eh! 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 ¡Loco, loco, loco! ¿Este loco? ¿Cómo te atreves a ir así? Por la vida. ¿Qué? ¿Qué me asustas? ¡Que te follen! ¡Gracias! Vale, pues hecho. ¿Y qué es lo que se puede hackear aquí? Arriba, supongo que será. Pobre señor. ¡Uh! ¡Qué buena pinta! ¿Por dónde subo? Por aquí. Que tengo doble salto y no me acuerdo, tío. Demasiadas cosas. Siempre estamos con la misma mierda. A ver. Minería, minería de datos. 3, 7... 7A, B, D. 1C. Ahí está. Hecho. Vale, vamos a coger esto. Y vamos a hacer eliminación. No. Inventario de una mochila. Gracias. Sequina. Por un momento leí Sequian. Y digo... Va a ser que no. No viene a cuento. Turu, turu, turu. Ahí. Vale. Quitamos esto. Quitamos esta escopeta. Quitamos este franco. Quitamos esto. Turu, 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 turu. Quitamos esta espada. Esto. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Esto me va a dar... A ver. Venga. Venga, me la tomo. Me la tomo. Esto que se reduce. No quiero. A ver si con esto sirve. Para que me dejes tranquilo. Zona hostil. ¿Por qué sigo con zona hostil? No hay ningún coche aquí decente. Aquí. Vale. Había aquí algo cerca. Que era esto. Y esto. Hacemos esto, esto. Uf, muy alta. Y esto. O hacemos muy alta. Vamos a esto. No, venga. Voy a hacer una última misión. Y me piro. Esto nada, esto nada. Es que esto va a dar igual. Venga. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto. ¿Cuándo tengo que girar? Si aquí no hay camino. Me está mandando a un campo a través, eh. Aquí no hay camino que valga. Menos mal que voy con este coche. Ya te lo digo. Ahí sí que puede que hubiese algo de... Caminito. Pero vamos a ir a seguir así. Que este coche lo aguanta todo. Ahí está. Ahí estamos. Atención a todos los subcoms del NCPD. Se informa de un posible crimen organizado en la calle Sage... Chucho. Chucho. El responsable se oculta entre miembros de la banda de los espectros. La ciudad ofrece una recompensa por neutralizar la amenaza de McBride y el grupo que lo esconde. ¿Qué tienes? ¿Cinco años? ¡Da la cara! ¡Menudo marronazo! Vale, este no consume. Vamos a hacerlo. Tú, 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 tú. Uno C. Oh, no lo he pensado. Una de 55 aquí. Me cago en amar. No lo he pensado. Burro de mí. No lo he pensado. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Podría gastar un mecanismo en cero. No. No hay nada. Vale, así me gusta. Esto es mal. ¡Ya es mío! No hay nada. ¡Vamos! ¿Ahora cualquiera puede tener un robotito? ¿O qué? Vamos a conectarnos Y minería de datos No tengo BD de primeras Si estoy aquí BD 7A 1C Tranquilo hombre Ya salgo Yo te mato ¿Dónde estás tú? ¿Estás arriba o qué? No tienes por qué asustarte ¿Quién está más arriba? ¿Tienes 5 años? No, no tengo 5 años Cállate un poco hombre A ver ¿Dónde está el pesado este? No tienes por qué asustarte ¿Pero dónde estás tío? Que te estoy buscando ¿Qué tienes 5 años? ¿Ya está? ¿Contento? Joder Joder Vaya destrozo le he hecho No quiero esto Había aquí una pistolita Interesante Esto Vaya Vamos a subir Vamos a subir nosotros Que había por aquí algo para hackear ¿No? ¿No? ¿No era aquí? ¿Dónde era lo de hackear? No No, ya no me lo indica Bueno pues trabajo hecho creo Ya está Vamos a aprovechar que tengo este arma Que no puedo llevar este arma Que no puedo llevar este arma No puedo llevar este arma Me cago en amar Si, si puedo entonces porque me la tiraba Aparecía como fuera tirada en el suelo ¿no? Tururum! 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 ¿Qué pasa? ¿Quieres una paleta, morrito? Ya no hay vuelta atrás Ya iba haciendo una de divertirnos un poco A ver A ver, que te lo explico A ver, que te lo explico Que te quemas, hombre Que te quemas Toma ¿Dónde se ha metido? ¿Le he matado ya? Yo creo que no, ¿eh? Bua, 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 bua Apagar esto Apagar esto Demasiados objetos llevo Y se nota una burrada Reputación 41 Qué bien Vale Vale Mierda, he vendido algo que no quería Bueno, he vendido He deshecho algo ¿Ves? Cuando se mueve así El menú Pues no mola ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? No hay nada más Por aquí No puedo forzarlo Deje el otro por aquí ¿Qué quieres que te diga? Eso es Un tío con lanzamisiles ¡Eh! ¿Qué me estás contando, amigo? Hombre, si te disparo, espero que... No, tiene la ametralladora esta. Joder, yo pensé que iba a explotar eso, ¿qué quieres que te diga? Vale, pues otro nivelcito. Y ya llegamos al... vamos a llegar al nivel 22, ¿eh? Que se dice pronto. Lo digo porque ya podré usar muchas prendas de ropa. Va, no puedo. Vale, esto no lo voy a hacer porque es muy alta. Esto podría ir, pero vamos a vender, me parece a mí. Vamos a ir a vender cositas. Esto también va a ser un tal... Yo lo que quiero es el cuadradito este. Pero va a ser mejor este. Más recto. ¿Qué tal, chucho? Se traba un poquito ya. Ojo de que vicio es este juego, tío. ¿Por qué es un no parar de hacer cosas? Entrada estrictamente prohibida. Es por donde me manda el GPS, tío. Y hago lo que me dice el GPS. Como ahora me persigan y tal... Me va a dar un... Sabéis que os digo, ¿no? Que... Mejor viajo con esto... Mucho más rápido. ¿Veis? Muchísimo más rápido con esto. Turu, 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 turu... Un segundito... Es que estaba al 70 y pico por ciento, eh. Vale. Vamos a vender... Y me voy. Porque tendré aquí cosas para vender por un tubo. No, vamos a vender por un tubo. Me alegro de que llames. Sí. ¡Sí! ¡Claro que...! En serio, cielo, no es ningún problema. A ver... Si yo fuera un pequeño cabrón... Aquí ¿Por qué tengo esta mierda de arma? A ver, a ver, a ver ¿Por qué tengo esta mierda de arma puesto? Quiero mi pistola Quiero mi pistola, tío A ver, vamos a poner ya El 15 de esto Y... ¡Por la unión! No, van por la unión ¡Por la unión! A ver, a ver, a ver Me he puesto esa mierda de ropa, tío Sin querer, le estaba dando a la R Bueno, esta arma no pinta mal Pero quiero mi pistola Tío, me gusta ir con una pistola No Y aparte, si esta es la leche Ya cojo todo, tío Porque, como voy a vender Voy de camino a la venta Aquí no hay nada que coger, ¿no? Vale, que bien Vale, primero de todo Chatarra Solo 33 pavos Es que fijaros Cuánta mierda de armas tengo ¿Qué pasa? ¿Por qué no voy a querer...? ¿Qué pasa? ¿Lo tengo equipado? No, no, no lo tengo equipado Inteligente No sé, tío A ver, ¿qué más? Estos tengo unos cuantos Y ya está De aquí No quiero ni el machete Ni esto Confirmamos Ni esto Ni esto De aquí Pues vamos a quitar esto Me da más blindaje Esto Me lo puedo quitar Esto No me la voy a quitar Esta sí Vale Vale Lo voy a ir dejando Por aquí Me parece A mí Que Hemos hecho Bastantes cositas Joder De bugas Anda Que no hay de bugas El día que me compre Todos estos coches Apaga y vámonos Encargos Muy alta Muy alta Hay unos cuantos secundarios Que puedo hacer Baja Moderada Para ir mejorando Poquito a poco Así que Perfecto Voy a darle A guardar Partidita Aquí Ya estamos Llevo 30 horas Jugadas Y todo lo que me queda Es que No sé qué porcentaje Llevaré hecho Pero Un buen porcentaje Llevo A ver Un buen porcentaje De las secundarias Y todo esto Pero es que Me queda Demasiado Voy a Empezar A seguir Un poquito En la historia Cuando llegue El nivel 22 Creo yo Que podré Usar ahí Ropita De esta Tal Este es 28 Pero aquí Yo creo que Ya había algo De nivel 22 Esta por ejemplo Aunque esta No me Cunde mucho Pero bueno Había alguna Que podía Poner Nivel 24 Nivel 28 Yo alucino Con los niveles Tío No sé ni Como lo tengo Bueno Pues nada Lo voy a ir dejando Por aquí Bastante Larguito Al final Llevo unas 3 horas Casi 4 Yo creo Aproximadamente Y nada Una vez llegados A este punto Solo espero Que me recomendéis Chao Un saludo 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 Un saludo